Hola que tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Díaz. A través del video del día de hoy conoceremos en detalle todo lo que tiene para ofrecerles la Chang'an CS15 en su versión de entrada Comfort Modelo 2020. Si están interesados en adquirir un vehículo con estas características, no lo duden más y comuníquense ya a nuestro departamento de ventas. Estamos esperando su llamada, su mensaje para adicionarles lo que requieran y que una como esta sea suya. Recuerda que si te agradan los videos que se emiten a través de este canal, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos con la presentación de este vehículo. En su parte delantera tendremos una atractiva parrilla gracias a los varios detalles cromados que vemos en ella. Allí podemos apreciar sus cocuyos, allí tenemos sus luces medias, las cuales cuentan con tecnología halógena. Allí tenemos sus luces altas. Ahora podemos apreciar sus luces antiniebla delanteras. Sus luces direccionales se incorporan en sus espejos retrovisores laterales. Así se aprecia desde la parte trasera donde también contaremos con luces antinieblas. Y allí tenemos su tercer stop. Originalmente desde la fábrica contaremos con rieles laterales para el techo, manijas y espejos del color de la carrocería. Unas molduras laterales que hacen lucir más robusta. Esta versión equipa unos rines de aluminio, son rines de 16 pulgadas. Vamos a tener en su parte delantera frenos de disco ventilado y en su parte trasera frenos de disco sólido. Como sistemas de seguridad vamos a contar con sistema de frenado antibloqueo ABS. Su carrocería está fabricada en aceros de ultra alta resistencia. Dentro de su cabina vamos a estar protegidos por un total de dos airbags. Los frontales para el conductor y para el pasajero. En esta parte trasera vamos a contar con este spoiler. Vamos a tener detalles en piano black alrededor. Contaremos con embellecedores aquí alrededor de las luces antiniebla de la parte trasera. Como ayuda de estacionamiento vamos a contar con una cámara de reversa. Esa cámara se activa automáticamente al colocar el vehículo en la posición de reversa. Y la podemos observar en la pantalla de Infoentretenimiento. Contaremos con líneas fijas, guías para estacionar el vehículo. El baúl lo podremos abrir a distancia, desbloquearlo a distancia con un interruptor que está en la llave. Vamos a tener un maletero o un baúl con una capacidad total de 375 litros de capacidad. Aquí nos vamos a encontrar con esta bandeja cubre equipaje para que no estén husmeando lo que llevamos aquí. Si lo deseamos la podremos retirar por completo para optimizar el espacio que este baúl nos proporciona. Tendremos luces de cortesía en la parte izquierda, un compartimiento por aquí, otro por acá, espacios para sujetar, amarrar cosas y demás. En la parte baja vamos a tener una llanta temporal de repuesto con espacios alrededor para guardar la herramienta necesaria para realizar el respectivo cambio. Si necesitamos ampliar la capacidad volumétrica de este baúl, recordemos que podremos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40, aumentando considerablemente las prestaciones de este baúl. El acceso a su segunda fila de asientos se puede hacer de forma cómoda y práctica. Sus puertas ofrecen una buena apertura, lo cual facilita esta acción, así como del ingreso de las sillas para los bebés. Este es un vehículo que cuenta con anclajes Isofit para esas sillas de niños. Bueno, estando en la primera fila de asientos, bajo mi posición de manejo y siendo yo una persona de estatura promedio aquí en Colombia, mido 1.74, considero que voy muy bien de las rodillas y de la cabeza. En general, en este vehículo pueden ir cómodamente cinco personas, siempre y cuando la de la mitad tenga una menor contextura de espaldas que la mía, porque definitivamente puede ir bien de las rodillas, puede ir bien de la cabeza, aún la persona que va aquí en la parte central. Así que cinco estarían bien. Bueno, en esta segunda fila de asientos nos encontraremos con portadocumentos en los espaldares de la primera fila de asientos, agarraderas en la parte superior, materiales plásticos para las puertas, detalles cromados para las manijas. Bueno, realmente las manijas son cromadas. Apoya brazos, acolchados con cuero, esto es sintético. Y por aquí también vamos a tener cuero sintético, plástico para la base de los elevavidrios. Y bueno, computaremos con un total de cinco cinturones de seguridad, todos son de tres puntos y cinco apoyacabezas, los cuales son ajustables en altura. Esto sirve para mitigar lesiones del cuello ante una incidencia. Ah, por aquí vamos a tener un leve espacio, puede ser para dejar el celular y bueno, prácticamente no tenemos túnel de paso, lo cual es lo que facilita considerablemente la comodidad de la persona que vaya aquí en la parte central. Aquí debajo del capón contaremos con este cobertor, esto ayuda a insonorizar el ruido que aquí se emite y asimismo ayuda a regular la temperatura de esta zona. Vamos a contar con un motor de 1.480 centímetros cúbicos de desplazamiento. Es un motor de cuatro cilindros, 16 válvulas, capaz de desarrollar 95 caballos de potencia a partir de las 5.500 revoluciones por minuto y 137 newton metros de torque a partir de las 4.000 revoluciones por minuto. Es un motor movido por cadena de distribución, llega con tracción a sus ruedas delanteras, sistema 4x2 y se acopla a una caja mecánica de cinco velocidades. En este caso vamos a tener cinco velocidades hacia adelante más la reversa. Estas son las llaves de la CS15, son unas llaves tipo navaja, en ellas vamos a encontrar los interruptores para el desbloqueo del vehículo, el desbloqueo a distancia del baúl y el bloqueo del auto. Ya estando aquí en la parte delantera, algo que me parece chévere es que vamos a tener luces en las puertas delanteras bastante importantes para que cuando las abramos alertemos al vehículo o a la motocicleta que ven en la parte trasera. Con eso vamos a ser un poco más visibles. Bueno, estando aquí debo decir que tendremos unos asientos forrados en tela, estos asientos vienen con costuras en color rojo y son levemente tipo cubo para envolverte, sujetarte y que te sientas muy cómodo aquí a bordo de la camioneta. Estos asientos se pueden regular de forma manual en distancia hacia atrás, hacia adelante, podremos elevar un poco el asiento, bajarlo un poco, regular también su espaldar de forma manual. Contaremos con volante ajustable en altura. La idea de esto será tener una buena visual del panel de instrumentos y viajar de forma cómoda y segura. Para el resto del vehículo encontraremos materiales como volante forrado en poliuretano, en la parte central ya vamos a tener materiales plásticos, por aquí vamos a tener piano black bordeando esta zona del aire acondicionado. Por acá los materiales plásticos, lo normal para el segmento. La palanca de cambio viene con la base cromada, cuero sintético por aquí, esto viene en poliuretano, esto viene con cuero sintético, costuras en color rojo. Por acá vamos a tener materiales plásticos y para sus puertas delanteras, plástico por aquí, manijas cromadas, apoyabrazos acolchado con cuero, por aquí tendremos costuras en color rojo. Sus vidrios cuentan con regulación eléctrica en sus cuatro puertas, el del conductor es automático de un solo toque para bajar y de regulación eléctrica continua para subir, al igual que el resto de vidrios, los cuales cuentan con regulación eléctrica continua. Aquí tendremos el bloqueo de vidrios, aquí tendremos el bloqueo de puertas, acá vamos a tener la regulación eléctrica de esos espejos retrovisores laterales desde aquí. Contaremos con la posibilidad de ajustar la altura de las luces de forma manual con un interruptor que tenemos en esta zona. Por acá vamos a tener un compartimiento para guardar cositas y demás. Dado que la llave es tipo navaja, para darle vida al vehículo debemos accionarla de forma normal, para darle vida al auto como tal. Tendremos una dirección electroasistida, es bastante suave, recordemos que este tipo de direcciones nos brindan confort aquí para manipular el tráfico citadino, para las maniobras de estacionamiento se hacen mucho más cómodas y demás. Y bueno, nos brindan una dosis extra de seguridad porque recordemos que se colocan un poco más duras en la medida en que vamos acelerando el auto. En su panel de instrumentos podremos visualizar sobre el costado izquierdo medidor de revoluciones, costado derecho medidor de velocidad. En la parte central tenemos una computadora de abordo que nos informa temperatura del motor, cómo está el tanque de combustible, puertas abiertas, distancia recorridas, consumo de combustible, entre otro tipo de detalles. Sobre el costado izquierdo del volante tengo un interruptor que me permite manipular la computadora de abordo y asimismo me permite operar infoentretenimiento. Aquí puedo subir volumen, bajar volumen. Para su sistema de sonido he logrado contar un total de 8 bocinas, 4 aquí en la parte delantera, 2 en cada una de las puertas y asimismo lo propio con las puertas de la parte trasera, 2 en cada una de ellas. Eso se complementa con esta pantalla de infoentretenimiento en la cual es de 9 pulgadas. Viene impulsada por Android, lo cual le brinda bastante versatilidad dado que aquí podré visualizar aplicaciones que normalmente podremos visualizar en nuestro celular Android. A grandes rasgos aquí vamos a tener la primera opción que hace referencia al navegador. Recordemos que al tener sistema operativo Android aquí podré visualizar Google Maps, Waze o la aplicación que mejor prefiera. Vamos a tener un acceso directo al Bluetooth, podremos vincular nuestro celular con el carro y de esa forma podremos reproducir nuestra música aquí en el vehículo. Tendremos un acceso directo aquí a emisoras y demás, otro acceso directo por acá pues para manipular lo que tiene que ver con la radio. Y por acá tendremos una opción para reproducir videos en alta definición. Recomendable pues cuando el vehículo esté detenido por supuesto llevar a cabo este tipo de acciones. Y aquí en la parte inferior ya todo lo que tiene que ver con un menú más general de aplicaciones y demás. Le podemos descargar aplicaciones por supuesto, tales como Spotify, Deezer, Google Maps, Waze. Vamos a contar con un sistema de climatización digital. Aquí tendremos una pequeña pantalla que nos permite visualizar de forma digital lo que estamos haciendo con el sistema de aire acondicionado. Sobre el costado derecho tengo un dial que me permite regular la intensidad con la que sale el aire por estos ductos. Sobre el costado izquierdo puedo encender o apagar el aire acondicionado y ya luego regular que tan frío o caliente lo deseo. Aquí tengo un botón que me permite recircular el aire pecho, pies, redireccionar el aire al interior del vehículo, desempañar adelante, desempañar atrás, máximo aire acondicionado, máximo desempañante, delantero, luces estacionarias y acá apago por completo el sistema. Aquí vamos a tener dos salidas de 12 voltios, una salida USB, un espacio por aquí para colocar el celular puede ser, dos portabebidas debajo del apoyabrazo central. Vamos a tener un espacio profundo con una felpa en la parte inferior para que no estén sonando mucho los objetos que allí coloquemos. Aquí tenemos una guantera con control de descenso, un espacio bastante bueno la verdad, allí caben perfectamente los manuales y otro tipo de cosas que queramos guardar allí. En la parte superior vamos a tener parasoles con espejo de vanidad incluido en ambos costados. Luces de cortesía reservadas aquí para la parte central superior. Este espejo retrovisor es día-noche de regulación manual, esto quiere decir que cuando el vehículo que venga en la parte trasera trate de encandilarme con sus luces altas, hago esto para que no me encandilen y posterior a ello lo dejo en su posición normal. Bueno mis queridos suscriptores, clientes y amigos, yo creo que hasta aquí ha sido todo en cuanto a la reseña de esta Chang'an CS15 en su versión de entrada modelo 2020. Recuerden que si están interesados en una con estas características se pueden comunicar al número en pantalla que allí con el mayor de los gustos les vamos a servir en lo que requieran para que esta camioneta sea de ustedes. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Bogotá y si les agradan los videos que se emiten aquí a través del canal recuerden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos en una próxima ocasión, bye bye.